Capítulo 30, La fábrica de chocolate de Charlie El gran ascensor de cristal sobrevolaba ahora la ciudad. Dentro de él se encontraban el señor Wanka, el abuelo Joey y el pequeño Charlie. —Como me gusta mi fábrica de chocolate, dijo el señor Wanka, mirando hacia abajo. Luego hizo una pausa, se volvió y miró a Charlie con una expresión muy seria. —¿A ti también te gusta, Charlie?, pregunto. —¡Oh, sí!, gritó Charlie. —Es el sitio mar, maravilloso del mundo. —Me alegra oírte decir esto dijo el señor Wanka, más serio que nunca. Siguió mirando a Charlie fijamente. —Sí dijo. —Me alegra mucho oírte decir eso. Y ahora te diré por qué el señor Wanka inclinó hacia un lado la cabeza, y de pronto las pequeñísimas arrugas de una sonrisa aparecieron alrededor de sus ojos, y dijo, —Verás, mi querido muchacho, he decidido regalarte la fábrica entera. En cuanto tengas edad suficiente para dirigirla, la fábrica será toda tuya. Charlie se quedó mirando fijamente al señor Wanka. El abuelo Joey abrió la boca para hablar, pero no logró articular palabra. —Es verdad, dijo el señor Wanka, sonriendo ahora abiertamente. —Quiero regalarte, esta fábrica. —¿Estás de acuerdo, verdad? —regalársela. —Logró decir por fin el abuelo Joey. —Debe usted estar bromeando. —No estoy bromeando, señor. —Hablo muy en serio. —Pero. —Pero ¿por qué iba usted a darle la fábrica al pequeño? —Charlie. —Escuche dijo el señor Wanka. —Yo ya soy muy viejo. Soy mucho más viejo de lo que se figuran. —No puedo vivir eternamente. —No tengo hijos, no tengo familia alguna. —De modo que, ¿quién va a dirigir esta fábrica cuando yo ya sea demasiado viejo para hacerlo? —Alguien tiene que llevarla adelante, aunque solo sea por los oompa loompas. —Claro que hay miles de hombres muy hábiles que darían cualquier cosa por la oportunidad de encargarse de todo esto, pero yo no quiero esa clase de personas. —No quiero para nada una persona mayor. —Una persona mayor no me haría caso, no querría aprender. —Intentaría hacer las cosas a su manera y no a la mía. —De modo que necesito un niño. —Quiero un niño sensible y cariñoso, a quien yo pueda confiar mis más preciados secretos de la fabricación de golosinas, mientras aún esté vivo. —De modo que por eso envió usted los billetes dorados, gritó Charlie. —Exactamente. —Dijo el señor Wanka. —Decidí invitar a cinco niños a la fábrica, y aquel que me gustase más al terminar el día sería el ganador. —Pero, señor Wanka tartamudeó el abuelo Joey, ¿quiere usted decir realmente que regalará esta fábrica entera al pequeño Charlie? —Después de todo. —No hay tiempo para discusiones. —gritó el señor Wanka. —Debemos ir a buscar al resto de la familia inmediatamente, al padre y la madre de Charlie y todos los que vivan en su casa. —De ahora en adelante todos pueden vivir en la fábrica. —Pueden ayudar a dirigirla hasta que Charlie tenga edad suficiente para hacerlo solo. —¿Dónde vives, Charlie? Charlie miró a través del ascensor, de cristal las casas cubiertas de nieve que se extendían a sus pies. —Está allí —dijo, señalando. —Es aquella casita al borde mismo de la ciudad, aquella casa pequeñita, ya la veo. Gritó el señor Wanka, y apretó algunos botones, y el ascensor salió en dirección a la casa de Charlie. —Me temo que mi madre no podrá venir con nosotros —dijo Charlie tristemente. —¿Por qué no? —¿Por qué no querrá dejar a la abuela Josefine y a la abuela Georgina y al abuelo Josh? —Pero ellos también deben venir. —No pueden —dijo Charlie. —Son muy viejos y no han salido de la cama en 20 años entonces nos llevaremos también la cama con ellos dentro —dijo el señor Wanka. —Hay sitio suficiente en este ascensor para una cama. —No podrá sacar la cama de la casa —dijo el abuelo Joe. —No pasará por la puerta. —No debéis desesperar —dijo el señor Wanka. —Nada es imposible. —Ya veréis. El ascensor sobrevolaba ahora la pequeña casita de los Bucket. —¿Qué va usted a hacer? —gritó Charlie. —Voy a entrar a buscarles —dijo el señor Wanka. —¿Cómo? —preguntó el abuelo Joe. —Por el tejado —dijo el señor Wanka, apretando otro botón. —No —gritó Charlie. —Deténgase —gritó el abuelo Joe. —Ras —hizo el ascensor, entrando por el tejado de la casa en el dormitorio de los ancianos. Una lluvia de polvo de tejas y de trozos de madera y de cucarachas y arañas y ladrillos y cemento cayó sobre los tres ancianos que yacían en la cama, y todos ellos pensaron que había llegado el fin del mundo. —La abuela Georgina se desmayó, a la abuela Josefine se le cayó la dentadura postiza, el abuelo George metió la cabeza debajo de la manta, y el señor y la señora Bucket entraron corriendo desde la otra habitación. —¡Salvarnos! —gritó la abuela Josefine. —¡Cálmate, mi querida esposa! —dijo el abuelo Joe, bajando del ascensor. —¡Somos nosotros! —¡Mamá! —gritó Charlie, arrojándose a los brazos de la señora Bucket. —¡Mamá! —¡Mamá! —¡Escucha lo que ha ocurrido! —¡Todos vamos a vivir en la fábrica del señor Wanket y vamos a ayudarle a dirigirla y me la ha regalado a mí toda entera y... 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 —¿De qué estás hablando? —dijo la señora Bucket. —¡Mirad nuestra casa! —gritó el pobre señor Bucket. —¡Está en ruinas! —¡Mi querido señor! —dijo el señor Wanket, adelantándose de un salto y estrechando calurosamente la mano del señor Bucket. —Me alegro tanto de conocerle. —No debe preocuparse por su casa. —De todos modos, de ahora en adelante ya no la necesitará usted. —¿Quién es este loco? —gritó la abuela Josephine. —Podría habernos matado a todos. —Este dijo el abuelo Joe es el señor Willy Wanket en persona. —Al abuelo Joe y a Charlie les llevó bastante tiempo explicarle a todos exactamente lo que había sucedido a lo largo del día. —Y aún entonces todos se negaron a volver a la fábrica en el ascensor. —Prefiero morir en mi cama —gritó la abuela Josephine. —Yo también. —grité la abuela Georgina. —Me niego a ir, anunció el abuelo George. —De modo que el señor Wanket, el abuelo Joe y Charlie, sin hacer caso de sus gritos, simplemente empujaron la cama dentro del ascensor. Tras ella empujaron al señor y la señora Bucket. Luego montaron ellos mismos. El señor Wanket apretó un botón. Las puertas se cerraron. La abuela Georgina gritó. Y el ascensor se elevó del suelo y salió por el agujero del tejado en dirección al cielo. Charlie se subió a la cama e intentó calmar a los tres ancianos, que aún seguían petrificados de miedo. —Por favor, no tengáis miedo —les dijo. —Es muy seguro, y vamos al sitio más maravilloso del mundo. —Charlie tiene razón —dijo el abuelo Joe. —¿Habrá algo para comer cuando lleguemos allí? —preguntó la abuela Josefine. —Me muero de hambre. —La familia entera se muere de hambre. —¿Algo para comer? —gritó Charlie, riendo. —Oh, espera y verás. Fin.